Preparémonos hermanos, prepáremonos hermanas, Cristo pronto viene a levantar a su iglesia, a su iglesia escogida. Jesús viene en las nubes, su mente a levantar, si tú no te prepares aquí te quedará. Jesús viene en las nubes, su mente a levantar, si tú no te prepares aquí te quedará. Mi alba volará, mi alba volará, al sol de las trompetas mi alba volará. Mi alba volará, mi alba volará, al sol de las trompetas mi alba volará. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo él vendrá y nos llevará. Oremos hermanos de todo lugar, y recibiremos el don celestial. Señor, Señor, si Espíritu Santo. Él es feliz Él es feliz Él es feliz Llénalo Señor, llénalo Señor Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios 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 Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Llénalo Señor, llénalo Señor